Vamos a ver exantemas, que son un tema muy extenso, así que lo vamos a dividir en dos partes. Así que empecemos con las generalidades de los exantemas. Que hay que saberse la clínica, porque los diagnósticos en general de todos ellos son absolutamente clínicos. Y para saberlo hay que saber, número uno, la edad, en el sentido que los distintos agentes actúan a distintas edades. Número dos, la localización del exantema, en donde empieza, ¿cierto? Y número tres, que es lo más importante, los síntomas y los signos acompañantes, en el sentido que a veces los exantemas son muy similares entre ellos, y la diferencia justamente me lo dan estas cosas adicionales, que es lo que finalmente me va a ayudar a responder la pregunta de exantemas, que habitualmente son dos, por si acaso. Ahora, como cosa adicional, si es que es viral, el tratamiento es sintomático habitualmente con paracetamol. Así que todos los que sean causados por algún virus, el tratamiento, simplemente tratamiento sintomático. Empecemos con el sarampión. El sarampión es causado por el virus del sarampión, ¿cierto? Afecta a cualquier edad, sin embargo en Chile está erradicado, así que en general, como si se pregunta, va a ser un extranjero no vacunado, o bien va a ser un niño menor de un año que aún no se ha vacunado, porque la vacuna es al año de edad, ¿cierto? Que es a su vez contacto de alguna persona extranjera no vacunada o que ha viajado hacia el extranjero. ¿Ya? Ahora, la clínica, y esto es lo más importante, es un exantema rojo intenso, ¿cierto? Se describe como morbiliforme, en sentido que tiene forma de sarampión, ¿ya? Fiebre alta, así bien alta, se sienten bastante mal, con un malestar general intenso, ¿cierto? Y cosa importantísima, y ahí está como subrayado, porque es lo que habitualmente se pregunta, viene precedido por conjuntivitis o bien por tos, ¿ya? Ahora, habitualmente inicia en la cabeza y luego se va hacia el resto del cuerpo, va avanzando de manera caudal, y eso lo comparte con la varicela, aunque el exantema de la varicela es totalmente distinto, por si acaso. Ahora, además viene con un enantema, y hay que entender bien que enantema es lo mismo que exantema, solo que en vez de ser de la piel, que es de afuera, es de adentro, ya de las mucosas, ¿ya? Que en este caso son las manchas de Coplic, que las vamos a ver en algún momento, y que por si acaso son patognomónicas del sarampión, y que suelen aparecer algunos días antes que el exantema mismo del sarampión, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es clínico, pero en Chile requiere la confirmación con IgM, en el sentido en que habitualmente no hay casos de sarampión, ¿ya? De hecho, la mayoría de los sarampiones que van a confirmación terminan siendo un parvovirus, por si acaso, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Ahora, el sarampión, ante la mera sospecha, como una enfermedad muy contagiosa y además erradicada, hay que notificarlo de manera inmediata a la Seremi, por si acaso. Y lo mismo aplica a la rubiola, ¿ya? Ahora, tratamiento del sarampión como es viral, absolutamente sintomático, ¿ya? El sarampión hay que prevenirlo en el fondo con la vacuna porque se complica con cosas que pueden ser muy graves, ¿ya? La número uno que puede producir la muerte en el fondo son las neumonías o neumonitis por sarampión. En general, la palabra neumonitis se usa para las neumonías virales, ¿ya? Y además puede producir una encefalitis tanto aguda como la encefalitis subaguda por sarampión, que por si acaso el nombre es la leucoencefalitis esclerosante subaguda, ¿ya? Da igual. En el fondo, sepan que el sarampión se complica con encefalitis y con neumonía. Ahora, ese es el exantema del sarampión, rojo intenso, bien tupido, ¿cierto? Bien feo, son un adulto. Este sería un niño con sarampión igual con este exantema rojo bien tupido, ¿ya? Ahora, si alguien me dice que al final eso era otra causa, puede ser, porque para que sea sarampión y esté seguro, tiene que darme algo más de información. Ejemplo, vino con conjuntivitis, con latos, etc. ¿Ya? Esas son las manchas de cóplica que habitualmente se ven como el enantema, ¿cierto? Como con una membranita blanca encima en la mucosa oral. Ahí están las mejillas por dentro. Vamos ahora con el segundo exantema, la rubiola, ¿cierto? Hay que saber que también es viral, es por el virus rubiola. Y sepan que afecta igualmente a cualquier edad. Y nuevamente, extranjeros no vacunados o a los niños que han estado en contacto con los extranjeros no vacunados. En el sentido que, al igual que el sarampión, está la vacuna trivírica, ¿ya? Su clínica es un exantema rosado, no es tan rojo, es más tenue, es como de un color menos intenso que el del sarampión. Pero aún así es bien tupido, o sea, en el fondo tiene hartas lesiones en el cuerpo, ¿ya? Suele venir con fiebre baja, a diferencia del sarampión que era fiebre alta. Y esto es lo más importante, viene con adenopatía en la zona retrovicular y en la zona cervical posterior. O sea, aparecen estas adenopatías en la zona posterior de la cabeza y del cuello, ¿ya? Eso es muy sugerente. Aparte de eso, que igualmente es muy sugerente en la presencia de artralgias y de artritis, aunque esto también se ve en el parvovirus, en la quinta enfermedad, en el tema infeccioso que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero si es que me dicen exantema con adenopatía y con artralgias y con las adenopatías en la zona retrovicular, eso sí o sí es una rubiola lo que se está preguntando, ¿ya? Puede venir con conjuntivitis, pero fíjense que eso es más característico del sarampión, ¿ya? Y al igual que el sarampión, si bien el diagnóstico es clínico, en Chile se exige la confirmación con IgM porque está erradicado, ¿ya? Y es de notificación inmediata, o sea, el manejo al menos administrativo del sarampión y de rubiola es exactamente igual, ¿ya? Tratamiento como buena infección viral, totalmente sintomático, ¿cierto? Esta no es una infección que sea grave, el sarampión su riesgo era las complicaciones, ¿cierto? Acá el riesgo, en cambio, es el torcho, o sea, el problema es cuando una mujer embarazada se contagia de rubiola por primera vez en su vida, ¿ya? Ahora, otro riesgo que puede tener, que es muy molesto, es la artritis viral, que si bien no es grave, es muy dolorosa y puede ser invalidante durante varios días, por si acaso. Ahí está el exantema de la rubiola, un color más rosado, ¿cierto? Ese exantema en particular que se ve en esa imagen puede ser bastante inespecífico, pero es característico de una rubiola, ¿ya? Este sería un exantema de rubiola un poquito más tupido, ¿cierto? Pero si se fijan, no es del color tan rojo como el sarampión, es de un color un poquito más rosadito, más claro, ¿ya? Vamos con el item infeccioso, que es el que más se pregunta, por si acaso, en el sentido que en Chile hay. Acuérdense que es sinónimo de quinta enfermedad, así que el item infeccioso es lo mismo que quinta enfermedad, ¿ya? Y es causado por un virus, el parvovirus B19, ¿ya? Afecta, y aquí es importante la edad, a los escolares y a los preescolares más grandes, ¿ya? Habitualmente niños de tres años hacia arriba, de cuatro o cinco años, incluso pueden ser ya niños en el colegio, ¿ya? Su clínica empieza siempre con un eritema en las mejillas, el eritema malar, ¿cierto? Que se habla del signo de la cachetada, en algunos países hablan del síndrome del niño abofeteado incluso, ¿ya? Y luego aparece este exantema, que suele ser en encaje, ¿ya? O bien reticular, que afecta las extremidades y el tronco, por lo general, ¿ya? Puede venir con fiebre, pero es fiebre habitualmente baja, ¿ya? Y también produce artralgia, artritis, de hecho es la causa más frecuente de artritis viral aquí en Chile, en el sentido que rubiola no hay, ¿ya? Ahora, el diagnóstico del eritema infeccioso es absolutamente clínico y no requiere confirmación, ¿ya? Y el tratamiento es absolutamente sintomático como buena infección viral, ¿ya? Ahora, ¿qué riesgo tiene esto de acá? Produce abortos, ¿ya? Habitualmente no produce Torch, pero sí puede producir un óbito fetal o un aborto, ¿ya? Y el segundo riesgo son las artritis virales al igual que en la rubiola, ¿ya? Bueno, ahí está la imagen de la quinta enfermedad, ¿cierto? El signo de la cachetada, el eritema malar, ahí está el exantema habitual, que es este exantema en encaje o un exantema reticular, ¿cierto? Aquí nuevamente se ve una niña un poquito más grande, ¿cierto? Con el signo de la cachetada, ¿ya? Así es como empieza. Vamos ahora con el exantema súbito, que se pregunta con mucha frecuencia también, ¿ya? Sepan que el otro nombre que tiene es la rociola y también se llama sexta enfermedad, ¿ya? Ahora, el nombre más utilizado en Chile es exantema súbito, pero conozcan esas otras dos como acepciones en el sentido en que pueden aparecer igualmente en el examen, ¿ya? ¿Cuál es el agente de esto de acá? El virus herpes 6, ese es el más importante, pero en algunas oportunidades puede ser igualmente el virus herpes 7, ¿ya? Empecemos con la clínica. ¿A quién afecta? Lactantes, ¿ya? Lactantes habitualmente entre 6 meses y un año y medio, o sea, el típico exantema de las guaguas chicas es el exantema súbito, ¿ya? Su clínica viene con fiebre alta y ahí lo subrayamos porque es fiebre muy alta, así 40 grados, 41 grados Celsius, ¿cierto? Incluso es una causa frecuente de compulsiones febriles dado lo elevado de la fiebre, ¿ya? Luego esta fiebre cede, desaparece, ¿cierto? Y ahí me aparece el exantema, ¿ya? Que en general es como un exantema popular o máculopapular eritematoso, ¿cierto? Y que suele ser bastante ralo por si acaso, ¿ya? Diagnóstico absolutamente clínico. Ahora, algo importante. Si yo tengo un lactante con fiebre, a veces van y piensan que puede ser un AITU, por ejemplo, o que puede ser alguna causa bacteriana, alguna cosa así. Le dejan el antibiótico, se mejora la fiebre y le aparece el exantema, y en vez de pensar en el exantema súbito, que es lo que tiene por clínica en el fondo, la gente se confunde y piensa que puede ser una alergia al antibiótico. Así que, en este caso, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ahora, el tratamiento como buena infección viral va a ser totalmente sintomático, ¿ya? Ahí está una guagua, ¿cierto? Con el exantema clásico. Este viene con hartas lesiones, pero en general es un exantema un poquito menos tupillo que eso, un poquito más ralo, ¿ya? Este es el exantema clásico, nuevamente una guagua chica, ¿cierto? Con su exantema, que es inespecífico, pero es específico por la clínica, por la fiebre alta que desaparece y seguía desde exantema. Y esa fue la clase de hoy. Nos vemos en el próximo video.